Encuentra tu hogar de lujo en la exclusiva zona del Tesal. En las visiones tenemos la opción perfecta para ti. Nuestras casas de tres recámaras y dos baños y medio ofrecen ubicación privilegiada cerca de todo. Seguridad y tranquilidad, con seguridad 24-7. Jardín y estacionamiento para dos coches, con 180 metros de terreno y 142 metros de construcción. Vive la vida que siempre has soñado. Disfruta tu rooftop privado. Pero eso no es todo. Disfruta de las mejores amenidades, como casa club, alberca y jacuzzi, gimnasio y seguridad 24-7. Haz realidad tu sueño de vivir en un lugar increíble y contáctanos para más información.